En la mañana de hoy, mediante entrevista con el alcalde electo del Cantón Zamora, Héctor Apolo Berrú, dio a conocer el proceso de transición por el cual está atravesando la Municipalidad del Cantón. ...y los que he nombrado por mi parte, pero en el fondo, pues, esta dilatación no la entendemos por qué se deba, pero desde el 13 hasta el 31 hay una distancia bastante grande. Sin embargo, creemos que ojalá pueda servir este tiempo que nos ha permitido, quizás, que nos ha dado como plazo la Municipalidad de Zamora, que nos sirva en forma segura y adecuada para poder tener una transición más importante. Dijo que iba a dar prioridad a la ciudadanía zamorana para que formen parte de su equipo de trabajo durante su periodo como alcalde frente a la Municipalidad de Zamora. Nosotros siempre tenemos que buscar la manera de tener personal de Zamora, personal de nuestro pueblo, personal nacido y que viva acá en nuestra ciudad y provincia. No queremos en ningún momento, aunque tengamos de repente falencias en determinadas profesiones, pero nosotros consideramos que los zamorranos sí podemos tener capacidad muy importante para trabajar dentro de la ilustre Municipalidad de Zamora. Por eso es que tratamos que en todo momento tengamos la suerte de tener profesionales y personas que vayan a trabajar en el municipio que sean de nuestro pueblo. También se refirió a su plan de trabajo y dijo que tratarán de cumplir todo lo presentado al Consejo Nacional Electoral. También comentó que al comenzar con su periodo iniciará con la construcción del paso elevado a la altura de la unidad educativa 12 de febrero. Bueno, miren, nosotros presentamos al CNE un plan de trabajo muy importante y que tenemos que cumplirlo. Lo vamos a cumplir en toda su dimensión. Estamos seguros de que el primero o segundo mes máximo de nuestra labor en el municipio de Zamora podríamos iniciar con lo que es el paso elevado en el sector de aquí a la altura del colegio 12 de febrero. También se refirió a un tema muy importante, el cual es el relleno sanitario, el cual dijo que actualmente se encuentra funcionando sobre su capacidad y que se podrían presentar algunos inconvenientes porque el nuevo relleno aún no entra en funcionamiento. El relleno sanitario es algo muy interesante en la actualidad. Ya sabemos de que hasta ahora ha permitido a los organismos pertinentes, ha permitido que no se cierre todavía el relleno sanitario de acá del genayo. Entonces, pues esto hace de que siga botándose la basura en este sector en una forma inadecuada, en una forma antitécnica, pero que lo están permitiendo. Eso significa que a lo mejor en la llegada de mi persona a administrar la municipalidad de Zamora, alguien venga y le haga el cierre de tipo técnico, ya no se permita el botar basura en este sector y en este rato se complique la cuestión de tipo. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.